me iba a cortar la corbata o sea, me lo dijo ya ves que andaba yo ahí en los de Fox un tiempo y entonces estamos platicando en un comercial y dice, me cae que yo no sabía que me iba a cortar la corbata no, le digo eso factuado, no, no sabía que me iba a cortar la corbata este malvado y además sabes que pasó que ya si lo ves de vez en cuando lo he vuelto a ver y resulta que además pasaron muchas cosas ese día con Orbañanos porque luego la gente tiene como la idea que le corté la corbata a José Ramón y no, efectivamente, como bien lo dices tú fue a Orbañanos, pero luego no previmos que el programa seguía entonces le corté la corbata yo quería tumbar, romper un pedacito de mesa y como era en vivo y no podía me aventé durísimo y rompí toda la mesa y entonces ya luego el programa seguía, pero nadie previó que pues, a ver y si no tiene corbata hay que ponerle otra pues nunca llevas dos corbatas a una fiesta, ¿no? y entonces ya no tenía donde ponerse el microfonito que se pone con un clip en la corbata ya no tenía donde ponérselo Orbañanos no tenía donde poner sus papeles porque ya no existía la mesa entonces mi compadre pues ya parecía abuelita con las hojas en las en las piernas agarrando el micrófono y la cosa y esas eran las cosas como como chidas como padres que pasaban en donde había pues en vivo nos hacíamos bromas unos a otros sin que supiéramos en el último hooligan de Alemania por ejemplo yo no sabía que José Ramón había pedido que le hicieran los de maquillaje sangre de mentiras y entonces el hooligan no ve bien de lejos y ahí lo tenía yo a José Ramón amarrado de las patrullas como foquita ahí lo tenía yo tirado en el piso y cuando volteo el condenado se había embarrado mole sangre en la cara y yo volteé dije no manches ahora si lo desgracié ahora si fue en serio te lo juro me espanté bien gacho dije no 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 y entonces ya me acerqué y a ver dije ahorita lo saco pues en vivo dije lo saco y ja 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 me voy a hacer como si nada y me lo llevo a una enfermería y cuando llego y le paso la mano y siento todo chicloso porque eso lo hacen como con una miel dije condenado vas a ver y entonces ya le di más arrastrón oye un momento que no te haya permitido seguir porque la risa te rebasó pasó si si sucedió fíjate que ya no voy a saber en este momento en que mundial en alguno en alguno si Emilio Fernando Alonso si no gran narrador de partidos de fútbol de la onda es muy educado y entonces cuando yo llegué de personaje él estaba sentado en la mesa y entonces las escenografías son ya sabes siempre son un poco de mira a mi no me toques y todos tenían sillas de esas de rueditas como de oficina y entonces él es súper educado entonces yo saludo a todos y él se para para saludarme y entonces ¿cómo está usted Ponchito? me saluda y en el momento que se para en un movimiento natural como que con las piernas se rodó para atrás la silla pero él no lo supo pero él no lo supo me saludó y se quiso sentar nuevamente y ya no había silla entonces entre que te da susto porque el drama porque se está cayendo pero te da mucha risa porque esas cosas dan mucha risa yo estaba llorando de la risa auténticamente llorando de la risa y él se regresó y se sentó y con esa rama entonces yo no podía de en serio en neta yo no podía seguir hablando porque estaba muerto de la risa por esa situación que no pasó a mayores digamos nomás fue ahí como un golpecín pero me dio mucha risa ese es que eso oye eso y lo escatológico ¿por qué causa naturalmente risa? yo no sé yo creo que porque desde chamacos nos han dicho chamaco de eso no hable chamaco de eso no se ría y entonces adentro traemos una presión una presión acumulada compadre y cuando pasa le da a uno mucha risa o sea eso de que la gente se caiga pues tiene que ver con el rompimiento de lo que estaba pasando ¿no? oye sí oye y este y la cámara rata fue histórica ¿no? fíjate que ese es como un buen lo voy a explicar rapidísimo porque la gente entienda a mí se me ocurrió que en un fui y compré un carrito de control remoto y le monté una cámara de video estoy hablando de una cosa medio antidiluviana porque ahora las cámaras de video pues ya están en cualquier teléfono celular pero antes era ya un camarón así de video digo casero pero bueno y entonces hicimos eso la cámara rata la montábamos la cámara y con el control remoto la metíamos al baño y la pasábamos por todos lados y luego veíamos el resultado de los videos y era como como chistoso y curiosamente unos años después a ese le pusimos de nombre la cámara rata y ahí está consignado en la tele y todo ese en el año que haya sido y unos años después probablemente uno o dos mundiales después resulta que pues unos abusados inventaron la cámara rata yo digo que por supuesto se les ocurrió por otro lado pero así le pusieron la cámara rata y era una cámara especialmente diseñada control remoto para que se viera este tomas distintas de los partidos de 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 pues una imagen como a nivel casi de piso de lo que había entonces nos daba mucha risa y todo el mundo decía claro esa es la patente del doctor Chunga en la onda pero pues si fue la famosa cámara rata que por cierto y me voy a permitir decirlo aunque sea tu programa Javier la cámara rata detectó con el calorón que hacía que del escritorio para arriba Javier Solorzano andaba de saco y corbata pero del escritorio para abajo andaba en bermudas ¿te acuerdas? que hasta creo que te mandaron decir ¿cómo que se ponga pantalones Javier Solorzano? que cosa ¿no? que cosa la verdad la información se transmite en el 1290 con Javier Solorzano la información se transmite en el 1290 con Javier Solorzano y luego yo oye y ese desenlace de esa olimpiada hombre fue histórico ¿yo qué le digo al doctor chunga al wiri wiri y a todos los demás? ¿pero de qué estás hablando? ¿de que nos fuimos a pasear tú y yo o de que nos aventamos por una alberca olímpica? bueno mejor dejemos que nos fuimos aventamos de una alberca olímpica sí pero grandes enlaces grandes enlaces fue un gran desenlace cuando Luis Niño de Rivera no era funcionario no cuando Luis Niño de Rivera no era funcionario correcto y nos arrojamos de la alberca olímpica fíjate fíjense nomás que combinación estoy diciendo a todos los que están oyendo aquí Radio 13 Javier Solorzano Víctor Trujillo Luis Niño de Rivera y tu servilleta Ponchito nos aventamos del del trampolín de 10 metros de la alberca olímpica de Barcelona oye este extrañas o no extrañas así esto que viene esto pero bueno le echaron a andar otra vez a toda la familia este Bustamante en estos días ¿no? se pusieron de pechito ¿verdad? híjole que bárbaro oye extraño o no extraño mira la neta es como doble la cosa todo mundo este otra vez la cosa oye pues que está patrísimo porque vas y fútbol y sales 5 minutos y bueno pero ya sabemos para hacer eso es una recontrafriega ya ves ahorita por ejemplo el cambio de horario no sé cuántas horas hay ahorita con Sudáfrica como 8 horas de diferencia y están todos transmitiendo y en este momento hay 0 grados y son las 6 de la mañana y aquí estamos y bueno entonces este por un lado extraño porque si es padre hacer todo eso y el cotorreo que había pero por otro lado compadre es una recontrafriega porque estar 40 días todo mundo va muy animado yo que ya era veterano casi siempre a los novatones me los mandaban antes a mí me decían a ver Andrés aquí esta chava va a ser la encargada de esta sección platícale cómo es para que se dé cuenta oye que estos cuates que van a ir y que van a hacer unas cápsulas platícales cómo es porque todo el mundo va emocionadísimo y lo que son 40 días seguidos de chamba de desvelarte este no estoy hablando de irte a un reventón no 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 de desvelarte la chamba de mal comer de mal dormir de editar este tu sección parado de comer este un sándwich no 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 es una super super friega muchos te lo juro a los 15 días ya están llorando pero literalmente lo estoy diciendo están llorando ya se quieren regresar ya no aguantan porque porque a mí no me avisaron que era así no 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 se necesita ser estoico como José Rabón compadre ese es el rollo entonces si hay como una friega yo nunca le he este sacado a la chamba pero pero de repente también dije a ver ya compadre mira sabes que más que extrañar del boleto extraño al revés no es que extrañe la chamba extraño como como era la chamba y ya no es así ya no fue así las últimas veces si claro ya había una competencia que no era que no era muy padre este antes era como muy como en familia hacer las cosas y luego se empezó la onda de la comercialización a mí me parece que Televisa como que rompió el formato de de los programas deportivos porque era un programa deportivo en donde había secciones culturales secciones de la sociedad de lo que estaba pasando de política de humor pero así contadas y eso hacía una buena mezcla y de repente Televisa dijo que acá vamos a llevar 10 comediantes si entonces te lo juro yo he visto los estudios o sea no lo estoy diciendo nomás de oídas resulta que en todas ahora los programas eran 60 o 65% de comedia y el resto deporte entonces como que fue como chistoso lo que pasó y entonces ya ya no era tan tan a gusto ya era estar correteando la competencia entonces ya ya no me gustó tanto por eso a lo mejor ya no ya no se me antoja mucho ir ya no se me antoja